Buenas amigos míos, bienvenidos a Pesca y Casa, miren para acá, hoy salimos a coger langosta y rabirubia, miren para acá como tenemos el piso allá, prácticamente estamos llegando al límite, tenemos buenas medidas ahí, están de 14, 15, hasta de 16 pulgas, bueno nada, mucha gente me pregunta con el tema de la rabirubia y siempre me dicen, bueno, a qué profundidad yo la pesco, espérate que aquí tengo una, ahí está, mirenla ahí, ahí viene, esa está chiquita, esa es para soltar, entonces miren, más o menos yo diría que ideal sería entre 40, 60 pies, esa es una de las primeras preguntas que siempre me preguntan y lo otro es con qué yo la pesco, ahora les voy a decir, denme un segundito, déjenme soltar este bichito, ok, normalmente miren, esta misma barra por ejemplo tiene hilo, a mí nos gusta pescarla con hilo, pero si van a pescarla con hilo tienen que poner bastante líder, mínimo 10 pies de líder, algo así, que estamos usando un líder de 12 libras a 15 libras, normalmente si a hora de noche por ejemplo que ven menos puedes poner un 15 libras, a hora de día yo bajo a veces hasta 12 libras, que anzuela usamos, la anzuela rabirubia típico que venden en todas partes, mirenlo aquí, ven ahí, este jeelcito yo lo uso para todo, este plomo es porque depende de la corriente, miren aquí, aquí tenemos más, estos son más grandes por ejemplo, si hay más corriente pues tienes que poner uno más grande, ahora mismo con la corriente que tenemos ahora mismo, esto es lo que necesitas nada más, ves, que estamos usando de carnal, la gente dice mucho el silverside, si el silverside es bueno, pero que pasa con el silverside, que la mayoría de las veces te lo venden maluco, todo desbaratado, que nada más te la tocan y se van, que hacemos nosotros, cogemos el baliju, le hacemos un filetico, y esos fileticos son los que usamos, mirenlo ahí, con esto no fallan, y el baliju lo puedes encontrar casi siempre cuando estás pescando, lo puedes comprar en cualquier marina, y simplemente le haces un filetico y lo disparas, ya eso es todo mi gente, esa es la pesca y la rabirubia, no es más nada, mucho chon, yo veo a la gente pescando con rabirubia, con las bolsas de chon, que los huequitos son así, nada de eso, una herida, mira, bolsa de chon, miren para acá los huecos de la bolsa de chon de nosotros, miren los huecos de ese animal, no pueden levantarlo, porque es un chon de esos 25 libros, miren para allá, son huecos enormes, para que suelten bastante chon, no tengan miedo, suelten chon para atrás, para que esté al lado del bote, miren como está el bote, faltan creo que dos, tenemos 18 si más no contamos, y ya estamos para el límite, así que nada, ahí les dejo este video, déjenme saber, mírenla ahí, ha pegado otra vez, mira para allá, clase animal, no, aquí salen buenas, mira para allá, mira para allá lo que viene, miren para allá, está lleno el rabirubia de abajo, miren para allá, mira que animalito, papá, mira que clase animalito, papá, mira que clase animalito, bueno, nada, esa es la historia, la rabirubia no es más nada que eso, vayan fino, no vayan a querer, quieran meterle un líder de 40 libras, para coger un animal de esos, no quieran meterle un líder enorme, 12, 15 libras, un anzuelito de rabirubia, otra cosa, miren, les voy a enseñar otra cosita, miren, esto es lo que quería enseñarles, esta es otra forma que pueden hacer también, lo mismo, la misma configuración, el líder bien largo, 12, 15 libras, pero en vez de uno de estos anzuelos, un anzuelo circular, aquí casi no voy a poder, porque nada más que doy un poquito de nylon, ya la rabirubia me come, porque la tengo al ladito del bote, cuando empezamos a pescar estaba bien lejos, y que pasa con la rabirubia, ustedes van a tirar la carnada, miren esto, ustedes van a tirar la carnada y van a abrir el carrete, eso es lo principal, ustedes van a tirar y van a abrir el carrete, para la rabirubia hace falta que haya un poquito de corriente, si no hay ninguna corriente es muy difícil pescarla, ven, ustedes van a abrir el carrete y el carrete va a estar abierto todo el tiempo, cuando tú ve que empieza a alar, que te come, que te alas, que te empieza a sacar, entonces tú trancas el carrete y la encajas, verdad, ahora, si no le tienes bien cogido el golpe, si cada vez que tú vas se te van, para eso entonces usas ese anzuelo circular que te enseñé, 2.0, simplemente, lo pones y una vez que tú sientas el alón, simplemente tranca, la vara se estira, y la traes para acá, yo lo uso mucho para los niños, porque como los niños a veces no le cogen bien el golpe, sobre todo el titi, yo le pongo el 2.0, el 2.0, circular, y ya nada más que haces así, siente el alón, empiezas a recoger y punto, no puedes dejar el alón si tiene circular, recuerden siempre, simplemente trancas la vara y empiezas a recoger, y es otra de las formas que la puedes pescar también, vamos a ver aquí si le puedo sacar otra más, están ahí al ladito del bote, están como locas con el chón, también teníamos avena, miren aquí también tenemos aceite de pescado eso, teníamos avena, ya se nos fue también, y le íbamos tirando avena y todo, ya estamos ahí ya, falta uno más para el límite nada más, vamos a ver si quiere salir ahora en cámara, y estamos completos, así que nada, eso es todo amigos míos, eso es todo lo que les quería enseñar, para todos, me preguntan mucho sobre la rabirrubia, creo que ya les dije la profundidad, de 40 o 80 pies, que haya fondo por supuesto, tiene que haber arrecife abajo, o que haya algo, por ejemplo en los barcos hundidos, ahí me está comiendo, mira ahí va, en los barcos hundidos muchas veces, yo las cojo también, barcos hundidos 70, 80 pies, ahí me dio un toquecito y lo dejó, vamos a ver, pero principalmente arrecife, arrecife donde haya bastante fondo, de entre 40 a 80 pies aproximadamente, nada, esta es tímida, esta no quiere salir en cámara, así que nada, eso es todo, ya vieron como la pescamos, nada, estamos lo comiendo, ustedes van a ver, si tienen cualquier duda, pues para eso es el video, dejen sus comentarios, yo respondo casi todos los comentarios, no ven, mírenlo aquí, el filetito de barijú, como les dije, aquí está bien puestecito en el anzuelo, vamos a ponerla, a ver si la última quiere salir en cámara, vamos a ver si no es penosa, si tienen cualquier duda, me dejan saber, me escriban en los comentarios, yo voy a tratar de responder lo antes posible, y pues de la mejor manera posible, para que ustedes entiendan lo que necesiten saber, lo estamos viniendo bastante, porque últimamente de noche está picando bastante bien, esa es la otra, siempre la tratamos de coger atardeciendo, anocheciendo, durante la noche, llegamos al atardecer, y entonces ya hasta que terminamos, hasta que cojamos el límite, pero es tarde noche, es mejor, la he cogido de día también, hemos hecho buena pesca de día, pero de noche la verdad que pica mucho mejor, a ver carreta abierta, ustedes lo van dejando llevar con la corriente, carreta abierta todo el tiempo, mira ahí le tocar, mira eso como se mandó, míralo ahí, míralo ahí, ahí está, otra buena también, vieron que clase de manda se dan, porque a veces tú vas a ver que la corriente te la empieza a llevar, no te dejes guiar por la corriente, tú te vas a enterar cuando sea una revirruya, sobre todo si son las cabezonas estas, mira para allá, mira para allá, vio el bode, ahora si se puso bravo, mira para allá, otra chancleta más, mira para allá niño, otra chancleta más papá, bueno amigos míos, con eso nos despido, los quiero mucho y los veo en el próximo video, y los veo en el próximo video,